Japón. La línea ferroviaria Fukuchiyama, prefectura de Iogo. 25 de abril de 2005. Era hora punta. Los andenes estaban abarrotados. 8 y 53 minutos de la mañana. Ryuhiro Takami tenía 23 años y trabajaba como conductor desde hacía 11 meses. Estación de Takarazuka. Llegaba el tren expreso 5418M. Era el final de la línea. El convoy tenía una cabina en cada extremo. El conductor Takami y el supervisor de 42 años, Masatoshi, intercambiaron posiciones para que el tren pudiera cambiar el sentido de la marcha para el trayecto de regreso. ¿Dónde está? ¡Oye! 9 y 3 minutos de la mañana. El destino final del tren 5418M era a Magasaki, a siete paradas de distancia, donde muchos pasajeros tomarían otros trenes en dirección a la ciudad de Osaka. Todos los días, la ciudad de Osaka aumenta en más de un millón de personas. La mayoría se traslada desde ciudades dormitorios y suburbios mediante una red de líneas ferroviarias. Esta es una de las zonas metropolitanas más... 9 y 11 minutos de la mañana. Estación Kawanishi Ikeda. El andén estaba concurrido. Los pasajeros se apiñaban para caber. Los ajustados horarios japoneses obligan a los trenes a llegar a sus destinos con suma puntualidad. 9 y 13 minutos. El tren 5418M no tenía programado parar en la siguiente estación. Pasó entre los andenes a 120 kilómetros por hora. Cuando el tren se aproximaba a la siguiente estación, la de Itami, se activaba una alarma en el interior de la cabina del conductor. El tren 5418M sobrepasaba la velocidad límite. Takami, el conductor, o no la oyó o decidió ignorar el aviso. En la parte trasera del tren, el supervisor se daba cuenta de que estaban llegando a la estación de Itami demasiado rápido. Y activaba el freno de emergencia. Pero Takami, el conductor, se adelantaba, activando su palanca de frenos. El tren había parado tres vagones más adelante de lo previsto. El conductor llamaba al supervisor por el sistema telefónico interno. Voy a dar marcha atrás para colocarme en posición normal. Mientras el tren retrocedía, el supervisor, Masatoshi Matsushita, comunicaba algo. Señoras y señores, por favor, les comunicamos que el tren está retrocediendo ahora mismo. 9 y 16 minutos. El tren iba con un minuto y veinte segundos de retraso. El convoy se apresuraba para llegar a la estación de Amagasaki. 9 y 18 minutos. Y empezamos a volcar. Van de pie, caían unos encima de otros. Se cayó mucha gente. El tren se había estrellado contra un bloque de apartamentos que había en los alrededores de la estación de Amagasaki. El conductor, Ryuhiro Takami, había muerto. 4 vagones del tren expreso 5-4-1-8. El desastre de Amagasaki dejó 562 heridos y 107 víctimas mortales, 99 de las cuales viajaban en los dos primeros vagones. La investigación original del accidente fue realizada por la Junta de Seguridad del Transporte o JTSB. Con más de 8 millones de usuarios diarios de esta línea ferroviaria, tenían que averiguar por qué se había estrellado el tren antes de que se produjera otra tragedia. Empezaron a buscar pistas en el lugar del accidente. Un proceso que Jeff Thorne ha llevado a cabo innumerables veces. Como antiguo investigador de accidentes del sistema ferroviario británico, repasa el informe oficial del accidente. Cuando un tren descarrila, hay una serie de causas. Una puede ser que el tren tenga algún defecto. Y otra puede ser que las vías tengan algún defecto. Y un investigador de accidentes tiene que recabar pistas de ambos elementos. Lo primero que los equipos de investigación hicieron en el accidente de Amagasaki fue analizar las vías. Y descubrieron una pista clave. La piedra pulverizada que encontraron en diferentes partes de la vía sugería una posibilidad desconcertante. Sabotaje deliberado. Las pruebas de vandalismo son pruebas de lo más significativas y serias. La posibilidad de que se hayan puesto piedras en una vía de tren es una de las cosas que debemos investigar. Son necesarias muchas piedras para que puedan afectar de forma significativa al tren y hacer que descarrile. Sin embargo, es un error. Si el accidente de Amagasaki fue causado por vándalos, los culpables seguían sueltos. Pero los análisis de las piedras encontradas en el lugar del accidente descartaban esa teoría. Los trozos de piedras de las vías coincidían con las del barasto de debajo de las propias vías. Lo cual fue una conclusión muy importante. Los acercadores concluían que dado que la parte frontal del tren había descarrilado, las ruedas habían tocado el balasto y este había acabado esparcido por todos los raíles. Las ruedas de los vagones finales machacaron la grava dejando restos en las vías. La grava no había causado el accidente. Fue una consecuencia del accidente. El vandalismo se descartó rápido como causa del accidente. Pero el examen de las vías condujo a una nueva especulación. El tren expreso 5418M descarriló al principio de una curva muy pronunciada de la línea ferroviaria, una curva que acaba justamente en la estación de Amaga. El sistema ferroviario en Japón transporta a casi la mitad de la población de Japón todos los días, así que forma una parte importante de la vida diaria de todo el mundo. Los usuarios del transporte público japonés tienen unas expectativas muy altas de su sistema. Y los horarios son muy muy ajustados. Y cuando sale el siguiente en cuestión de segundos o minutos, y la gente da por supuesto que va a llegar a tiempo a sus conexiones. Los datos ferroviarios revelan que en 1997 la compañía ferroviaria J.R. West modificó la curva de acceso a la estación de Amagasaki. El radio fue reducido a la mitad, de 600 a 304 metros. Y la razón por la que redujeron la curva en 1997, por lo que la redujeron tan radicalmente, fue para intentar tener una nueva línea que fuera más eficiente, más rápida y más directa. Cuando cerraron la curva de Amagasaki, J.R. West cambió los horarios. Esa línea se convirtió en la más ajustada de todas las de la zona. Los nuevos horarios de J.R. West no dejaban margen de error. Pero el investigador Jeff Thorne quería saber si la curva tuvo algo que ver en el accidente. La curva de Amagasaki tiene poco más de 300 metros de radio, por lo que es una curva bastante cerrada. Pero se puede sortear de forma bastante segura siempre y cuando se cumplan los límites de seguridad. La velocidad del tren en una curva es crítica. Si un tren toma una curva a demasiada velocidad, la propia física hará que ese tren descarrine. Al principio de la investigación, el grabador de datos del tren o la caja negra se encontraba entre los restos. Había grabado la hora y la velocidad del tren. El grabador de datos del tren expreso 5418M revelaba que iba a 116 kilómetros por hora cuando tomó la curva. Fue inevitable que el tren descarrilara y volcara. Por tanto, la velocidad y la forma de la curva fueron los factores clave del mortal accidente. La velocidad límite en la curva de acceso a la estación de Amagasaki era de 70 kilómetros por hora. Jeff Thorne quería saber por qué el tren expreso 5418M iba a más de 40 kilómetros por encima de la velocidad permitida. Los investigadores de accidentes siempre somos conscientes de que pueden ocurrir fallos de los sistemas y fallos del equipo. Pero también los fallos humanos entran en esa ecuación. Para aclarar las acciones del conductor, los investigadores de la JTSB tomaron declaración al supervisor. Y descubrieron que se produjo un curioso incidente al principio del viaje. Este fue su testimonio. Sobre las 8 y 53 paramos bruscamente justo antes de la estación de Takarazuka. El conductor se había saltado un semáforo en rojo y fue detenido de forma automática por el sistema de seguridad, el ATS o frenado automático del tren. Como consecuencia de ello salía de la estación de Takarazuka 15 segundos tarde. En la siguiente estación, Itami, el tren se detenía a más de 8 metros de distancia del punto previsto. El conductor tuvo que dar marcha atrás para volver a la estación. Cuando el tren se marchaba de la estación iba con un minuto y 20 segundos de retraso. Y el retraso del tren no era el único problema del conductor. El conductor del tren no había parado en el punto previsto de la última estación y eso va contra las reglas de JR. Según la normativa, el conductor tiene que informar del error de inmediato y comunicárselo al supervisor. Debido al error de la estación de Itami, el conductor sabía que se enfrentaba a acciones disciplinarias. La declaración del supervisor también revelaba que al poco de salir de Itami, el conductor le llamó por el sistema de telefonía interna del tren. ¿Puede pasar por alto lo que ha pasado? No recuerdo con exactitud lo que me dijo, pero fue algo como, por favor, pase por alto mi error. Y pensé, quiere que comunique menos distancia de la que se ha pasado. Mientras hablaban, un pasajero le interrumpía para quejarse sobre el retraso del horario. Estoy muy enfadado porque me va a hacer llegar tarde. Así que le dije al conductor, estás yendo muy rápido. Dejé el auricular para abrirle la puerta al pasajero y, probablemente, el conductor pensó, el supervisor me ha colgado, está enfadado conmigo. El supervisor no tenía más remedio que comunicar el error a la sala de control principal. Y la normativa de JR West estipula que lo debía hacer de inmediato. En la estación de Itami nos hemos pasado 8 metros, vamos con retraso. En ese momento pensé, nos hemos pasado 30 o 40 metros. Había oído que si el conductor solo se pasaba 5 metros el castigo no era tan severo. Pero nos pasamos mucho más de 5 metros, así que dije que nos pasamos 8 metros. Mientras el supervisor daba su informe, el conductor pudo oírlo por la radio de su cabina. Los investigadores recuperaron partes del sistema de frenado de entre los restos. Los análisis revelaron que no había habido fallo mecánico. Los frenos funcionaron. Lo que era extraño fue cómo los había utilizado el conductor los segundos antes del descarrilamiento. El conductor no utilizó el freno de emergencia justo antes del accidente. Tomando la curva a 116 kilómetros por hora, justo antes de descarrilar, el conductor decidió utilizar el freno de servicio normal. Y aunque activó el freno de servicio normal, no lo hizo a máxima potencia. Y no tenemos forma de saber por qué actuó así. Entre las razones que se abarajaron de por qué no utilizó el freno de emergencia, estaban la obligación de informar a la compañía del uso de dicho freno de emergencia. Las estrictas reglas de la compañía pudieron influir en la actuación del conductor. Una teoría es que el conductor implicado en el accidente no quiso utilizar el freno de emergencia. Esto sugería que la política de la compañía ferroviaria podía haber contribuido a que se produjera el accidente. Las presiones a las que están sometidas compañías como J.R. West, la necesidad de ganar todos los beneficios que sean posibles, la necesidad de que sus trenes lleguen a tiempo y no tengan retrasos, son cosas que hacen que una compañía pueda relajarse en lo que se refiere a cuestiones de seguridad. Su corto historial laboral revelaba un curioso incidente. En junio de 2004, solo tres semanas después de empezar a trabajar como conductor, había sobrepasado más de 100 metros el andén de una estación. Por tal error y tal y como obliga la política de la empresa J.R. West, fue obligado a realizar un programa de reentrenamiento de 13 días. Los programas de reentrenamiento en Japón forman parte de la vida empresarial. La idea de usar medios psicológicos para educar a los trabajadores o incluso para educar a los niños en el colegio no es del todo desconocida. Se considera bastante razonable. Masashi Yasuda es secretario jefe del Sindicato de Trabajadores de J.R. West. Muchos de sus miembros han realizado programas de reeducación o Nikin Kyoiku. Antes de nada, los Nikin Kyoiku están destinados a los conductores. Y la razón es porque cometen errores. No frenan a tiempo o se pasan semáforos en rojo o toman decisiones incorrectas en determinadas circunstancias y no paran cuando deberían parar. Hay muchos tipos de errores. Pero los trabajadores que tienen que realizar programas de Nikin Kyoiku en J.R. West no realizan programas convencionales. ¿No sabes lo que es la seguridad? El programa está diseñado para que sean conscientes del peso de la responsabilidad que tienen y de las implicaciones de sus errores. Pero la forma en que se hace es a través de amonestaciones. ¿Está arrepentido? El hostigamiento. ¿Qué cree que está haciendo? ¿No lo entiende? Es un enfoque muy punitivo. Creo que se puede decir que violan los derechos humanos del conductor que causa un accidente. Y eso es acoso. Ryuhiro Takami era conductor solo desde hacía tres semanas cuando sobrepasó el andén y fue enviado al programa de Nikin Kyoiku. El conductor implicado en el descarglamiento de la línea de Fukichiyama había hecho 13 días de Nikin Kyoiku y como parte de ello había sido obligado a escribir interminables informes de arrepentimiento. Y la investigación de la JTSB también llegó a la conclusión de que la práctica de la compañía de Nikin Kyoiku pudo ser un factor contribuyente del accidente. Puedo entender al conductor que causó el accidente de Amagasaki bastante bien. Teniendo en cuenta el nivel de reentrenamiento es lógico que un joven de veintitantos años que ya había participado en esos programas quisiera evitarlos a toda costa porque es algo que incluso gente de mi edad quiere evitar.